Hoy estamos empezando esta carta y estoy muy entusiasmado después de estudiar 22 capítulos de Apocalipsis vamos a 6 capítulos en Efesios, Efesios solamente tiene 6 capítulos y hoy vamos a ver algunos de estos primeros versículos del capítulo 1 Efesios capítulo 1 es una carta corta pero es una carta llena de teología pero también llena de cosas muy prácticas Efesios capítulo 1 versículo 1 por favor Efesios capítulo 1 versículo 1 dice así dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso entonces en un solo versículo de la Biblia nos dice quien escribe esta carta, esta epístola y esta epístola la escribe Pablo, el apóstol Pablo y la escribe como un apóstol si te das cuenta dice Pablo apóstol de Jesucristo la palabra apóstol en la Biblia es enviado entonces es una carta que tiene autoridad apostólica por eso decimos que cuando estudiamos la carta a los Efesios es una carta que es palabra de Dios y la escribe Pablo Pablo estuvo en Éfeso en su segundo viaje misionero pero llega a Éfeso, le dicen que se quede Dios le está viendo una oportunidad para predicar el Evangelio pero Pablo no se queda sino sigue su segundo viaje misionero y hasta su tercer viaje misionero regresa a Éfeso y encuentra a doce hombres y les hace una pregunta y les pregunta ustedes fueron bautizados ya por el Espíritu Santo y ellos no conocen que significa el bautizo por medio del Espíritu Santo sino dicen que fueron bautizados con el bautizo de Juan es decir cuando Pablo llega a Éfeso el Evangelio ya había llegado pero no había llegado completo ellos no sabían que significaba el Espíritu Santo y una de las cosas muy importantes en teología y doctrina cristiana es la doctrina del Espíritu Santo y vamos a ver que la carta de los Efesios está llena de doctrina y teología está hablando de la iglesia está hablando de cómo es la iglesia cómo está organizada la iglesia quién es la cabeza en la iglesia pero está hablando de Dios el Padre está hablando de Dios el Hijo y está hablando de Dios el Espíritu Santo y de ahí con esos doce que reciben el bautismo del Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo Dios crea un avivamiento en Éfeso a tal grado que la gente se empieza a arrepentir toman sus libros de magia esta ciudad de Éfeso era una ciudad sumamente idólatra, sumamente supersticiosa y toman sus libros de magia y hacen una super fogata y empiezan a quemar todos los libros y viene un gran arrepentimiento y siempre en la historia de la iglesia cuando viene un avivamiento no es un mover emocional del Espíritu sino es el Espíritu convenciendo a los hombres que son pecadores y la gente empieza a dar vuelta en U hay una sensación y un peso de santidad en la iglesia y en la gente y la gente empieza a compartir el evangelio y eso pasa y Pablo entonces de quedarse ahí un par de semanas compartiendo con ellos lo corren de la sinagoga y se va a una escuela y está en esta iglesia por dos años enseñando esta iglesia estuvo a los mejores predicadores yo creo que de la historia imagínate tuvo al apóstol Pablo, estuvo Apolos, estuvo Aquila y Priscila estuvo Timoteo un tiempo como pastor de esta iglesia te imaginas tener al apóstol o sea este domingo el apóstol Pablo predicando en Éfeso en la iglesia de Éfeso este domingo Timoteo que hay primera y segunda de Timoteo en tu Biblia y no solamente eso sino Apolos o sea un varón que predicaba y que tenía un celo de Dios el apóstol Juan dicen que Juan en esta iglesia él iba de viejito y ya no podía caminar sino lo tenían que traer en una camilla a la iglesia y al final de la reunión de la predicación y están alabando y están orando y están tomando el Señor la cena del Señor traían a Juan al frente de la iglesia imagínate y todos estaban así o sea que va a decir el apóstol Juan o sea el que recibió todas estas visiones en Apocalipsis y están todos viendo ok o sea es viejito no tiene un tono de voz tan alta vamos a ver que dice y todos así y ya no tenía tanta fuerza el apóstol Juan y lo que él decía cada vez que hablaba con la iglesia les decía hijitos ámense unos a otros y ya ese era su sermón así su todo su esfuerzo era decirle a la iglesia ámense unos a otros ámense unos a otros y es el discípulo amado Juan y lleno de amor al final de su vida y de sus días y termina siendo parte de esta iglesia de Éfeso también María la madre de Jesús dice historia de la iglesia que estuvo en esta iglesia o sea imagínate puras celebridades bíblicas en esa iglesia pero al final si te acuerdas en nuestro estudio de Apocalipsis Jesús les dice que han retenido la doctrina era una iglesia doctrinalmente sana imagínate pues estos pastores doctrinalmente sana sana doctrina pero Jesús les dice pero tengo una cosa contra ustedes han dejado su primer amor y es muy importante porque esta carta está saturada de teología y de sana doctrina los primeros tres capítulos hablan de eso es doctrina, doctrina, doctrina quién es Dios, quién es Dios quiénes somos nosotros pero los segundos tres capítulos de Efesios es sumamente práctica porque doctrina no se tiene que quedar en tu cerebro doctrina tiene que bajar a tu corazón doctrina tiene que transformar tu vida y no solamente bajar a tu corazón sino tiene que reflejarse en tu diario vivir y eso es una de las cosas que vamos a ver en esta carta de los Efesios entonces Pablo apóstol de Jesucristo me encanta porque Pablo dice yo soy apóstol y soy de Jesucristo él sabía de quién era soy de Jesucristo y tú y yo tenemos que saber de quién somos nosotros somos de Jesucristo somos suyos somos su pueblo somos su iglesia él nos redimió él nos compró y la primera parte de Efesios que vamos a ver habla sobre Dios el Padre pero después habla sobre Dios el Hijo que es lo que él hizo por nosotros y después habla de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros pero Pablo dice yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y está escribiendo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso ahora algunos de los manuscritos no traen la palabra Éfeso entonces la gente podría leer ok Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo que están en y tenía así una raya blanca ¿por qué? porque esta carta no solamente se escribe a los Efesios sino se escribe a todas las iglesias en todos los tiempos y si tu Biblia tuviera eso en vez de decir Éfeso una línea en blanco tú podrías anotar Veracruz y tú podrías leer eso Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo que están en Veracruz es más si lo quieres personalizar es más que están en Semilla Veracruz más personalizado en Costa de Marfil número 41 atrás del Valbeck o sea que se reúnen en Veracruz y tú puedes leer esto y decir Talí pero creo que esta carta no es para mí porque está diciendo que es a los santos y mira la verdad yo no me considero santo y tenemos esta idea que un santo es alguien que muere y entra en un proceso de canonización por parte de una autoridad religiosa y después de analizar su vida todo lo que hizo todo lo que dijo los milagros que hizo después de eso dicen bueno podemos decidir que esta persona la vamos a canonizar y va a ser santo pero si te das cuenta eso habla de alguien que ha muerto y Pablo no está escribiendo a muertos está escribiendo vivos y vivos que están en una ciudad que están en la ciudad de Éfeso que Éfeso era un puerto es la parte de Asia menor que hoy es Turquía Pablo le está escribiendo a gente viva y está diciendo que son que son que son santos ahora quienes son estos santos no está hablando que son gente que no pecan te imaginas si el cristiano su definición sería ok el cristiano es gente que no peca te das cuenta no habría ni un cristiano en el mundo o sea el cristiano no es que no peque el cristiano es que que es santo que ha sido apartado para Dios que es consagrado para Dios y eso es lo que somos tú y yo la santidad no es de que tú haces cosas para llegar a ser santo sino ser santo es un evento ser santo es que un día tú crees en Jesucristo crees en el evangelio pones toda tu esperanza en él y en ese momento ante los ojos de Dios eres santo eres apartado para él y entonces de aquí en adelante empiezas a vivir una vida en santidad es un antes y un después no es ok empiezo a tratar de vivir mi vida y no pecar y vivir bien y ser buena persona para un día llegar a ser santo no, no, no eres santo y entonces empiezas a vivir de manera diferente y es muy importante entender esto y le está diciendo quiénes son son los santos y fieles aquí la palabra fieles es los creyentes entonces cómo saber si tú eres santo ante los ojos de Dios es que tú eres fiel y dice en Cristo Jesús y estar en Cristo Jesús es que has creído en él que tu vida está en él no que tú estás sentado al lado de él sino que tú estás en él él es tu representante él es tu sustituto él es tu señor has creído confiar en él es el único requisito y si tú has creído y confiado en él la Biblia dice que tú eres tú eres tú eres santo la gente tiene esta idea que que si vives una vida de santidad entonces puedes llegar a ser santo pero Dios dice que si crees en Jesucristo y confías en él eres eres santo y entonces empiezas a caminar tu vida y a vivir tu vida de manera diferente y entonces dice que es a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso pero no nada más en Éfeso sino en Veracruz es que si tú has nacido de nuevo y eres parte de su iglesia eres de él eres apartado para él consagrado para él tú eres eso tú tú eres santo que están en Éfeso y que están en Veracruz versículo 2 gracia gracia es el evangelio en una palabra gracia es el evangelio en una palabra la palabra gracia significa favor inmerecido de Dios para un hombre gracia y paz mira como no es primero paz y después gracia primero es gracia primero es recibes el evangelio escuchas el evangelio crees en el evangelio pones toda tu confianza en Jesús crees en Jesús que es el hijo de Dios que murió en tu lugar y resucitó y hoy está sentado a la derecha del padre y tú estás en él y él te considera ante sus ojos santo y que eres fiel y que eres creyente y eso empieza a transformar tu vida de aquí en adelante primero es la gracia de Dios y después viene la paz de Dios a tu vida es una paz que sobrepasa tu entendimiento es una paz que aunque a tu alrededor las cosas no estén saliendo bien tú tienes paz tienes su paz tienes la paz de Dios porque conoces su gracia y has disfrutado su gracia gracias el evangelio en una palabra gracia y paz a vosotros y de Dios nuestro padre y del señor Jesucristo la paz solamente viene de Dios y solamente viene de Dios si Dios es tu padre y de nuestro señor Jesucristo el mundo quiere encontrar paz en cosas en lugares en retiros en encuentros y la paz solamente se encuentra en Dios nuestro padre y en el señor Jesucristo está en una persona en que sepas y sabes que Dios es tu padre y él tiene cuidado de ti y sepas y sabes que Jesús es tu señor y que Jesús es tu salvador y entonces te das cuenta en dos versículos tiene tanta riqueza esta carta y versículo 3 lo que hace Pablo aquí es hace una explosión de bendiciones a Dios y no sé si alguna vez te ha pasado que empiezas a conocer a Dios y de pronto tu corazón empieza a disfrutar a Dios y empieza a disfrutar su gracia y su paz y de pronto tu corazón explota de emoción de amor por Dios y lo que pasa aquí es que vemos desde el versículo 3 hasta el versículo 14 en el griego original es una sola oración ahora chécate cuántas palabras son son más de 200 palabras y si te acuerdas en tu clase de español si hacías una oración tan larga te la regresaban y te reprobabas o sea no puedes hacer una oración tan larga ¿por qué? porque entonces los adjetivos y los verbos están muy separados y de pronto una oración tan larga no se puede entender pero tienes que saber que no hay oración tan larga cuando estás escribiendo a Dios no hay oración tan larga cuando estás adorando a Dios no hay oración tan larga cuando entiendes lo que Él hizo por ti cuando entiendes su gracia cuando entiendes su paz cuando entiendes su amor y entonces lo que Pablo hace es explota con esta oración no sé si alguna vez viste un programa o viste el anuncio de estos cuates que venían de Estados Unidos era un show de entretenimiento y venían pintados de azul los Blue Man Group o los Blue Man Show o no sé qué y entonces hacen música ellos con diferentes instrumentos pero en medio de su concierto hay colores o sea tienen tinta y se acaban o sea todo el escenario acaba todo entintado con miles de colores fosforescentes y todas las luces y mientras están tocando están explotando los colores y explotando los colores de un lado y en el otro y lo que Pablo aquí hace eso es al entender la gracia de Dios está explotando en colores y de pronto en esta oración tan grande vemos la multiforma gracia de Dios en nuestras vidas y mira lo que dice versículo 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor habiéndonos predestinado para ser adaptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado y esa es solamente la primera parte y si te das cuenta está diciendo está alabando a Dios está diciendo bendito sea el Dios y Padre alabado sea Dios Jesucristo nos bendijo bendiciones espirituales nos escogió nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y nos amó nos adoptó por el puro afecto de su voluntad y está llena de palabras está llena de colores es más si tú pudieras probar esta parte de la palabra tendrías una explosión de sabores en tu paladar y eso es un poco lo que vamos a desmenuzar hoy la primera parte que está hablando de lo que Dios hace por nosotros y lo que Pablo dice es bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios para nosotros en la iglesia para los santos para los fieles para los creyentes Dios es nuestro Padre tienes que saber que no eres huérfano que no estás solo en este mundo que tienes un Padre que Dios te ama y entiendo que hay gente y he hablado con mucha gente que tuvo un o ha tenido un mal Padre ha tenido un Padre que no ha cumplido sus expectativas que no ha sido responsable o posiblemente un Padre que ha abandonado que no ha amado que no ha dicho las cosas en el momento adecuado que no ha llevado bien su matrimonio que no ha sido un Padre fiel pero tienes que saber que no porque tengas eso en lo terrenal tu Padre celestial es de la misma manera tú y yo tenemos un Padre que nos ama y es un Padre que es perfecto es un Padre que todo el tiempo tiene sus ojos sobre nosotros nunca quita su mirada siempre está atento siempre está atento de lo que pensamos de lo que hacemos de lo que nos sucede de lo que necesitamos Él tiene cuidado de nosotros y Pablo se da cuenta de eso y dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo no solamente es Padre nuestro sino es Padre de nuestro Señor Jesucristo y nota esto es nuestro Padre y es nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo ahora date cuenta puedes subrayar eso nos bendijo la Biblia nos dice nos va a bendecir por eso cuando alguien así saluda y es como una moda cristianoide y a veces digo ay esas modas cristianoides me sacan ronchas pero así hay gente que va caminando en la calle y es cristiano y dice hola hermano Dios te bendice y así como que si con eso te estuvieran bendiciendo y es como palabra de fe confesión positiva y sabes que la Biblia dice que es un hecho que ya me bendijo o sea Él ya me bendijo nuestro Padre y el Padre nuestro Señor Jesucristo dice que ya nos bendijo eso es un hecho tú ya tienes toda la bendición de Dios porque dice que nos bendijo con toda bendición espiritual no dice con poca bendición espiritual o con un poco de bendición aquí un poco de bendición allá la bendición de Dios en nosotros que estamos en Cristo es toda es completa no es en partes y chécate esto si dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual ya no puede haber más bendición que esa la bendición de Dios para ti es completa tú ya tienes toda la bendición espiritual y mira que nos bendijo con toda bendición espiritual ahora chécate esto es bendición espiritual y hay bendición terrenal y hay bendición espiritual y nosotros como cristianos tenemos toda la bendición espiritual con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo chécate que la bendición de Dios está en Cristo está en una persona está en nuestro Señor Jesucristo y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo no puedes estar más arriba no puedes estar en un lugar más alto porque Dios ya te bendijo en lugares celestiales en Cristo y tú y yo no estamos sentados al lado de Cristo en lugares celestiales tú y yo estamos sentados en Cristo Él es nuestro representante Él es nuestro sustituto y nosotros ya estamos en Él en Cristo en lugares celestiales no puedes estar en un lugar más alto por eso en la vida cristiana y chécate no está diciendo Pablo a algunos les ha bendecido más a unos en la iglesia de Efeso les ha bendecido menos no ganen su bendición si no dice a todos ya los ha bendecido igual tú y yo tenemos la misma bendición espiritual en el cristianismo esta carta enseña que no hay unos más bendecidos que otros no hay unos que son más espirituales que otros no hay unos que ah bueno no es que yo leo mi Biblia todos los días si yo oro todos los días si yo ya me aprendí los cinco versículos de navegante cinco y así ah bueno entonces te van a bendecir más la Biblia no enseña eso la Biblia enseña que ya somos santos que ya somos creyentes que ya somos fieles y que si somos eso ya tenemos toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo no puedes ir más arriba ya estás en lo más arriba estando en Cristo Jesús estando en Él y me encanta eso porque entonces no hay nada más que hacer todo está hecho en la cruz del Calvario todo fue hecho para que tú tuvieras toda 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 la bendición ahora mira como la bendición de Dios no es un lugar o sea de que ay quiero que Dios me bendiga y pueda ir de vacaciones a Cancún en Semana Santa la bendición aquí de Dios no es un lugar la bendición aquí no son bienes materiales la bendición no es una relación la bendición ni siquiera de Dios aquí es salud porque son bendiciones espirituales van más allá que eso ahora Dios si se ocupa de donde vas a ir de vacaciones Dios si se ocupa de una relación que tú quieres tener Dios si se ocupa de tu salud pero aquí Dios va más allá de bendiciones terrenales son bendiciones celestiales que traspasan esta vida que están hablando no solamente de esta vida sino de vida eterna son bendiciones que trascienden son bendiciones mucho más altas que cosas terrenales y esa bendición está en Cristo y esas bendiciones afectan tu vida ahora chécate esto Pablo dice que ya nos bendijo Dios con toda bendición espiritual en Cristo y Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel Pablo está diciendo que él tiene toda la bendición de Dios y la bendición de Dios no está en un lugar porque él está en la cárcel está en una persona está en Jesucristo y él está diciendo no importa que yo esté en este lugar en esta cárcel con soldados romanos al lado privado de la libertad porque no importa eso yo estando en la cárcel estoy en lugares celestiales en Cristo Jesús entonces no importa en donde estés no importa lo que tú estés pasando tienes que saber y eso no solamente se tiene que quedar en tu cabeza sino tiene que bajar a tu corazón y eso tiene que transformar tu vida tienes que saber que no importa por lo que tú estés pasando tú tienes toda bendición espiritual en los lugares celestiales en una persona que es Jesucristo y ahora que estuve en China la semana pasada estuve en China fueron muy pocos días fue un viaje bueno cansado y el viaje pasado que fue en octubre fui a varias iglesias y entonces estuve platicando con varios pastores estuve tratando o sea buscando orar señor o sea tú me traes a China de trabajo pero yo sé que esto va más allá que trabajo y estaba estudiando esto de lugares celestiales o sea lugares altos lugares celestiales y entonces subí al segundo edificio más alto del mundo se llama la torre de Shanghái 128 pisos subes en el elevador y los oídos te van así tronando de la subida y cuando llegas se abre el elevador y estás viendo toda la vista o sea impresionante y estoy parado y estoy pensando lugares celestiales en Cristo y digo esto no está tan celestial estar en el 128 pisos y tiembla o sea eso no está tan celestial o sea yo digo bueno y pregunté oiga aquí tiembla alguien ahí y dice no no aquí en China no tiembla pero hay una cosa que vi que en todos los edificios y en todos los hoteles hay máscaras por si hay un incendio entonces puede no temblar pero como sabes que si estás en el piso 128 el piso 120 no se puede empezar a quemar o sea como sales de ahí y dije lugares celestiales no es no es estar en la torre segunda torre más alta del mundo viendo esa vista espectacular lugares celestiales no están en un lugar están en una persona están en Jesucristo y entonces ya bajé la torre al día siguiente fui a la exposición a la que fui y a través de una cosa allá no hay whatsapp no hay facebook no hay twitter o sea tú como adolescente te mueres en china pero hay una cosa que se llama wechat ok entonces tienen su copia de todo su copia de facebook su copia de todo pero está controlado por el gobierno entonces tú no puedes o sea ellos saben que es lo que estás mandando una de las cosas que tienes que saber que en china tú puedes portar una biblia puedes ser cristiano puedes ir a una iglesia registrándote y enseñando tu pasaporte pero puedes estar en una starbucks está lleno de starbucks pero no puedes voltearte y compartir el evangelio con alguien si haces eso te llevan a la cárcel es decir si haces lo que jesús te pide que hagas que es la gran comisión te llevan a la cárcel o sea imagínate el gran peso que dios pone en nosotros que aquí lo podemos hacer cada día y de pronto no lo hacemos y entonces estoy en esta exposición estoy pensando en lugares celestiales y yo digo no pues no encontré el lugar celestial en el piso 128 pues a ver si aquí en el piso bajito lo encuentro y voy a uno de los stands llevo trabajando con una de estas compañías chinas ya por varios años y una de estas compañías me tiene un regalo y voy a su stand y en vez de hablar de negocios ella me empieza a hablar de que me tiene un regalo porque había visto en mi WeChat posteo cosas y entonces había visto que yo era cristiano y una de las cosas que me preguntó por mensaje privado es que si yo tomaba alcohol y yo le dije no yo soy un ministro de Jesucristo y me dice no me digas yo también soy cristiana yo pensé que yo no tenía amigos cristianos en China y de pronto me entero que esta chava es cristiana y me siento en su stand y me dice te quiero dar un regalo me da un regalo está envuelto y lo abro y es una Biblia en chino y o sea me emocioné mucho casi se me salen las lágrimas ahí o sea yo yendo a China para que alguien me regale ahora el problema es que no sé chino y entonces ella me empieza a contar su historia y me dice que ella es cristiana de tercera generación que su bisabuelo fue cristiano y estuvo en la cárcel por ser cristiano en China y me dice mi nombre es Esther y yo ah pues con razón Esther nombre bíblico pero me dice pero mi abuelo me dice grace que es gracia gracia es el evangelio en una palabra y entonces así un encuentro celestial en medio de la exposición de China y de pronto me sentí en lugares celestiales ahí en ese día en esa mesa y le digo oye me puedes decir donde está Juan 316 porque pues no o sea como y entonces me subraya donde me circula donde está Juan 316 pongo mi marcador le digo muchas gracias y entonces me voy al otro stand donde hago negocios con ellos me siento y les digo les empiezo a platicar en inglés que una amiga que se llama Esther me acaba de arreglar una biblia y están los ejecutivos de la compañía y les digo pero está en chino pero marqué mi versículo favorito puedes leer Juan 316 y entonces lo lee en chino pero le digo tradúcemelo en inglés y me lo empieza a traducir en inglés y dice esta palabra dice eternal life vida eterna dice en inglés ella y le digo si es life forever and ever y la palabra que ella usó quien leyó este pasaje es esto es demasiado profundo para mí y de pronto otra de las personas que están en la mesa dice Neftali entonces eres cristiano y le digo si yo creo todo lo que dice ese libro y sus promesas y me dice sabes que él se llama Jimmy él es el jefe de jefes en esa compañía y me dice sabes que Neftali mi esposa y mi hijo son cristianos y cada semana me están diciendo que vaya a la iglesia y cada semana me están diciendo cosas de ese libro y le digo ok dile a tu esposa y a tu hijo que tienes hoy un amigo en México que también va a estar orando por ti sabes que lugares celestiales no están en un lugar están en Cristo están en su palabra y sabes que si tú y yo hemos encontrado esos lugares tenemos que compartir con las personas donde se encuentra eso donde está toda la bendición de Dios y toda la bendición de Dios mira está en Cristo no tienes que buscar más toda la bendición de Dios está en él no tienes que buscar en lugares no tienes que buscar en bienes no tienes que buscar en relaciones no tienes que buscar en tu salud toda la bendición por completa está en Cristo y eso tiene que afectar afectar tu vida lugares celestiales son aquí y ahora porque sabes que están en Cristo y si Cristo está en ti tú tienes ya eso por completo no puedes hacer más para que Dios te bendiga más ahora chécate eso si toda la bendición espiritual está en Cristo no puedes hacer menos para que Dios te bendiga menos no puedes hacer nada para afectar eso toda la bendición toda la bendición está en Cristo y no sé tú pero a mí eso me da mucho descanso mira lo que dice versículo 6 y aquí viene parte de esta bendición espiritual que incluye y dice según según nos escogió en Él tú no escogiste a Dios nunca has nunca has escuchado esta frase no entonces yo llegué a Cristo porque estaba en la búsqueda y estaba buscando a Dios y yo digo tú no estabas buscando a Dios Dios te estaba buscando a ti Dios no está perdido tú estabas perdido tú ni siquiera sabías que estabas perdido y Dios te vino a buscar a ti Dios te escogió a ti y Dios te llamó a ti cuando menos te lo imaginabas Jesús según nos escogió nos escogió en Él antes de la fundación del mundo antes de la creación antes de Génesis 1 Dios te seleccionó te escogió a ti ahora Spurgeon dice algo que me encanta que bueno que fue antes de la fundación del mundo que bueno que fue antes que yo naciera porque si hubiera nacido ya no me hubiera escogido Dios te escogió desde antes de que nacieras Dios te escogió desde antes que hicieras tu primer berrinche Dios te escogió antes de que pecaras entonces no puedes hacer nada para que Dios no te escoja si ya te escogió lo único lo único que puedes hacer es decir tú escoger a Él o no te das cuenta Dios nos escogió en Él ahora tú puedes ser de esos como yo yo en la secundaria tuve malos momentos en la secundaria no me escogían para nada o sea me escogían para recoger la basura después del recreo o sea no era bueno en básquetbol no era bueno en fútbol o sea nada y cuando supe esto Dios me escogió y me escogió desde antes de la fundación del mundo sabes que eso te tiene que volar la cabeza y Jesús dice a sus discípulos ustedes no me escogieron a mí yo los escogí a ustedes sabes que Dios te escogió a ti y Dios sabía con quien se estaba rifando Dios sabía quien estaba comprando a quien estaba llamando a quien estaba redimiendo Dios es eterno Dios antes de la fundación del mundo ya sabe como acaba el mundo ya sabe que es lo que vas a vivir ya sabe cuáles son las decisiones que vas a tomar Dios ya sabe cuáles son los errores que vas a cometer Dios ya sabe tus fracasos y Dios a pesar de eso decidió escogerte desde antes de la fundación del mundo que vas a hacer con eso Dios nos escogió y es parte de su bendición espiritual Dios nos escogió en Él no por mí sino por Él mismo en Él me escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos aquí la palabra fuésemos es para que seamos o sea es ser y seguir siendo para que seamos santos y sin mancha delante de Él ahora cómo es esto aquí la palabra delante de Él es muy importante porque la palabra delante de Él es es a su vista a su juicio a su opinión ahora nosotros como pecadores siempre estamos ¿qué opinarán de mí? o sea ¿qué dirán estas personas de mí? ¿qué dirá el pastor de mí? o sea ¿nunca te has puesto a pensar qué opino de ti? o sea ¿te imaginas que un domingo digamos bueno te vamos a invitar al frente vamos a pararte aquí te vamos a poner esta silla te vamos a sentar y yo enfrente de todos con el micrófono voy a decir qué opino de ti ¿no te gustaría saber la opinión del pastor de ti? ahora tienes que saber esto la opinión del pastor de ti vale queso la opinión de los demás de ti no importa lo importante es lo que Dios opine de ti nunca te has preguntado qué opina Dios de ti o sea que estás viviendo tu vida estás tratando de entender la voluntad de Dios estás tratando de caminar con Dios y de pronto llegas a un punto en tu vida y dices o sea ¿qué dirá Dios de mí? ¿qué opinará Dios de mí? y tienes que saber que la Biblia dice que Dios opina de ti porque aquí dice que a su vista a su juicio su opinión delante de Dios tú delante de Dios es que eres santo y sin mancha dices talía es que no sabes lo que hice esta semana ok va más allá de lo que haces la Biblia dice quién eres y cómo te ve Dios y si estás en Cristo si has creído en Él si has puesto toda tu esperanza en Él cuando te paras delante de Dios cuando Él te ve Él te está viendo santo y sin mancha como si fuera su hijo Él es tu representante Él es tu sustituto eso es el evangelio eso es gracia si quieres saber qué opina Dios de ti cuando Él te ve Él dice que eres santo y que eres sin mancha la palabra sin mancha en el original es una sola palabra es pureza es sin tache es sin fracaso es sin falla así te ve Dios esa es su opinión de ti si si quería saber su opinión Él opina eso de ti cuando te ve entonces te das cuenta no importa lo que opina la gente de ti lo importante es lo que opina Dios de ti y Dios opina eso de ti si estás en Cristo cuando Dios te ve a ti ve a su hijo ve su pureza ve su amor ve su bondad ve su compasión entonces te das cuenta para que sigues chafiando si Dios tiene esa opinión de ti si Dios te ve apartado para Él si Dios te ve consagrado si Dios te ve en pureza lo que tienes que hacer es que a partir de ese momento cuando te das cuenta Dios me ve así es ser así caminar así comportarte así ser digno de lo que Dios está viendo en ti eso eres tú eso eres tú esa es la opinión de Dios de ti sabes que me encanta esa opinión nunca te han pedido así en un en un proyecto cuál es la opinión del SAT de ti y te metes ahí es cumplimiento positivo o cumplimiento negativo ok si tú te metes al sistema de Dios y pides la opinión de Dios en ti es cumplimiento positivo eres santo y eres sin mancha eso eres así te ve Dios hoy y así te va a seguir viendo no importa lo que hagas si estás en Cristo no importa lo que hagas si estás en Cristo pero entonces ¿por qué sigues chafiando? ¿por qué sigues comportándote de esa manera? según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él en amor él nos escogió por amor porque nos ama entonces si él me ama y me escogió desde antes de la fundación del mundo no hay nada que pueda hacer para que no me ame él me ama él me ama antes de existir porque él es amor él decidió amarme así en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo entonces no solamente me escogió antes de la fundación del mundo sino él me predestinó para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo aquí por medio de Jesucristo es por la obra redentora de Jesucristo él me predestinó ahora ser predestinado no te quita la elección o sea algunos dicen bueno si ya Dios me predestinó entonces bueno pues ya Dios sabrá ser predestinado y saber que eres predestinado no te quita la elección de seguir y tú escoger a Cristo como tu Señor y tu Salvador sino ser predestinado y entender ok Dios me amó desde antes de la fundación del mundo Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo y Dios me predestinó para ser su hijo ¿qué vas a hacer con esa información? y algunos se pelean con esto y dicen bueno y cómo sé que si soy predestinado o sea cómo sé digo bueno si hasta hoy no lo sabes hoy puedes decidir recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador y entonces ya vas a saber que si fuiste predestinado o sea deja de pelear con eso simplemente recibelo y acéptalo porque Él si te predestinó es porque te ama para ser adoptados hijos suyos ahora aquí hay gente que tiene problemas con esta palabra adopción y mis papás siempre nos molestaban que mi hermana y yo éramos adoptados nunca te molestaron eso o sea te recogimos en el basurero ya sabes y tú estás así como ay qué buena onda o sea qué mal chiste pero en tiempos bíblicos y en y en y en en tema legal romano el ser adoptado no es de que ah pues como que te abandonaron y alguien vino ay tuvo compasión de ti te recogió te lavó te limpió ella va más allá el ser adoptados es que alguien te tomaba en sus brazos te llevaba al registro civil y decía este es mi hijo este es mi heredero a él amo eso es ser adoptado el único hijo de Dios es Jesucristo tú y yo somos hijos de Dios porque Dios nos adopta nos toma y nos y dice este es mi hijo lo reconozco y lo amo él es mi heredero él tiene toda mi bendición espiritual te das cuenta eso es para eso Dios nos predestinó y no encuentres nada en ti para que Dios haga esto porque acuérdate fue predestinado antes de la fundación del mundo antes de que ni siquiera fue la creación y todo fue por su amor date cuenta que Dios Dios te amó desde antes de la fundación del mundo Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo entonces no puedes hacer nada para que Dios no te ame pero tampoco puedes hacer algo para que Dios te ame más ya te ama ya te bendijo con toda bendición espiritual puedes descansar en eso lo único que necesitas estar es estar en Cristo que estar en Cristo es creer en Él poner toda tu esperanza en Él permanecer en Él conocer su amor en el versículo 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo por su obra redentorla por la cruz del Calvario según el puro afecto de su voluntad me encanta eso porque aquí es la palabra puro es es transparente o sea la motivación de Dios para escogerte y predestinarte para ser hijo suyo su motivación pura y transparente es el puro afecto de su voluntad es su pura su puro deseo es porque Él quiso entonces cuando Dios te dice oye porque eres cristiano pues porque Dios quiso no es por nada que haya encontrado Dios en mí fue por su amor por su amor según el puro afecto de su voluntad es su voluntad Él quiso Él te llamó Él se rifó Él sabía quién eras Él conocía que iba a pasar a lo largo de tu historia y de tu vida y Él nos echa para atrás si eres su hijo eres su hijo para toda esta vida y la eternidad si eres su hijo Él ya te ha bendecido con Cristo en Cristo en lugares celestiales ya no puede haber una bendición más alta que la que tiene según el puro afecto de su voluntad versículo 6 ahora para qué Dios hace eso para para qué Dios me escoge para qué Dios me hace santo y sin mancha delante de Él para qué Dios me ama me amó y me ama y me sigue amando para qué Dios me predestinó para ser suyo para qué Dios me adoptó para qué Dios me hizo su hijo ok aquí el versículo 6 dice para qué para alabanza de la gloria de su gracia para alabanza de Él Él se revela a nosotros y nos dice esto yo te escogí yo te predestiné yo te amé y te amo yo te amaré para que tú le alabes para la alabanza de la gloria el resplandor la belleza lleno de colores lleno de sabor para la alabanza de la gloria de su gracia para que tú seas un ejemplo de su gracia entonces por qué Dios me escogió y me amó por su gracia había algo en mí nada fue por su amor y entonces ¿sabes qué? puedes descansar en eso puedes ser tú en Cristo puedes dejar de aparentar algo que no eres y puedes empezar a vivir como lo que eres santo y sin mancha delante de Él para alabanza de la gloria de su gracia con la cual con la gracia de Dios con la cual nos hizo ya somos no podemos hacer algo más para hacerlo sino ya nos hizo aceptos ya somos aceptados ya tenemos toda la bendición toda la gracia estamos completos somos aceptos en el amado ya somos y esto era la iglesia de Éfeso y eso es la iglesia en Veracruz y eso Dios te lo dice a ti ya eres acepto en el amado sabes que no puedes no puedes ni debes ni tienes que buscar la aprobación de Dios en Cristo ya estás aprobado no tienes que buscar la aprobación de nadie porque en Cristo ya la tienes aprobación positiva santo y sin mancha elegido aceptado siendo su hijo para alabanza de la gloria de su gracia con la cual con su gracia nos hizo aceptos en el amado el amado es Jesucristo y si estamos en Cristo y estamos en Él y Jesús es Dios dice este es mi hijo amado entonces si tú estás en Él cuando Dios te ve a ti está diciendo tú eres mi hijo amado y como ves esto es el principio de Efesios